¿Cuándo viniste a Euskadi? Vine a los 30 años. ¿Por qué viniste? Vine porque vivía en una zona al sureste de Marrocos. Era una zona bastante pobre y es lo que tienen. Si hay hambre hay que buscar dónde comer. ¿Y cómo llegaste aquí? Es que hay muchos métodos de introducirse al Estado de forma ilegal. Aunque sea mediante, yo qué sé, escondiendo un autobús o un camión o lo que sea. En mi caso fue un autobús. Al ser un menor no acompañado te llevan a un centro de menores. Como era muy chiquitín estuve ahí solo tres días y nos llevaron directamente a un piso tutelado. Pasé ahí tres años y medio. Hasta los 17 años. 17 y medio. Andoni, ¿a qué edad entraste en un centro de menores? Con 13 años. ¿Y por qué entraste? Bueno, yo era un chaval rebelde, que no me gustaba acatar las normas. Luego en esos momentos, por desgracia, había fallecido mi madre. La madre es el motor de la familia y si te falta la madre se te va todo un poquito todo al traste. Y bueno, yo pensaba que podía hacer de todo, que no tenía reglas ni límites ni nada y bueno, y acabé en un centro. ¿Entraste en la delincuencia, caiste en las drogas? ¿Cuál fue tu situación? Un poquito de todo, ¿no? Tampoco me dio mucho tiempo a esto, pero ya estaba empezando con las tonterías. De drogas, de robos, de todo el día peleas y cosas así. Lo que hacemos es hacer esas funciones de padre-madre, hacer de referente que ayude a esos menores a poder llevar una vida normalizada en esta sociedad. Al final nosotros trabajamos desde el vínculo, nosotros pasamos muchas horas con ellos y se generan también relaciones de afecto. De nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo crees que hubieras terminado si no hubieras entrado en un centro de menores? No, habría acabado mal. Habría acabado mal. Seguro que hubiera pisado talego. Te enfrentas a esas situaciones que no puedes decir si hubieras cumplido toda tu vida en el talego o te hubieran matado o... Tú eres de Ocharcoaga. ¿Cómo estás viviendo los últimos sucesos allí? No hay palabras para describirlo porque no es ni medio normal. Porque seguro que si vas a robarles y le dices, paisano no te vamos a hacer nada, quédate ahí en el sofá, se hubieran quedado. O sea, no tiene cabida lo que han hecho Ocharcoaga, gente obrera, gente luchadora y que tengan que vivir siempre esto. Yo creo que en el caso de Ocharcoaga la responsabilidad última de los actos son de quien los comete. También hay una responsabilidad social en torno a la banalización de la violencia como sociedad que tenemos que revisar y que tenemos que mirar. Porque esto ha sido una concatenación trágica de errores y de situaciones que no se han atendido debidamente porque no tenemos varitas mágicas. Esos menores, hasta llegar a cometer un asesinato, han ido dando muestras de que había un problema que había que atender. Ahora que se debate sobre la edad penal, cognitivamente un menor de 14-16 años, aunque diferencia lo que está bien de lo que está mal, no es consciente de lo que impactan sus actos en el día de hoy para su futuro. Y esto es muy claro porque si fueran conscientes, ninguno dejaría de estudiar. ¿Cuántos años tienes ahora, Mohamed? 24 años. ¿Y qué estás haciendo? Económicas. ¿Estás estudiando en la universidad? Sí, en la gestión de negocios e empresas. ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo ves tu futuro? Pues terminar la carrera y trabajar, como cualquier ciudadano. ¿Te quieres quedar en Euskadi? Si me dan la oportunidad de trabajar, porque han invertido en ti, en la educación, en la sanidad, pues aprovecharlo y trabajar y devolverles lo que han invertido en ti. Y cuando vuelven, porque sí que nos vuelven a visitar, muchos chavales nos vuelven a visitar, siempre se acuerdan de aquello que le decías, ese mensaje que le has dado y que le ha servido y le ha acompañado.